¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no quieren cerrar la puerta, Hugo? Aquí les estamos organizando una cena sorpresa de las hermanas. Aquí los jóvenes están... ...intrando las mesas del Kiri. Fracaso futbolístico. Y vemos en qué consiste el... ¿Qué pasa, hermano? ¿Otra vez, hermano? ¿Otra vez? ¿Qué te lo ponen a cocinar? ¿Cuál? Mi hermano Hugo. Ah. ¿Qué pasa, hermano Hugo? Era sorpresa, ¿para qué entras? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que se está organizando? A ver si podemos tramar a las mamás. Está demasiado tarde, pero nunca es tarde. ¡Aquí va a mi casa! Este es Noé, aquí de la iglesia. Hazte para allá, pues te vienes, quiero darte todo, más, más, más. ¡Esta cámara! ¡Esta cámara! ¡Ay no, ahí trae pingüinos, tíralo! Estrenando traje, ¿no? Estrenando. ¿Quién te lo compró? Yo mismo. ¿Cuánto te costó? 500. Todo. ¿Y tú? Y ahí en la cara, mira. ¿Dónde está Tony? A ver, Tony, pues deja. ¿Y por qué, Tony? A ver, hermana. ¿A qué te puedo llamar, hermana? A ver, hermana. ¿A qué te puedo llamar, hermana? ¿Tú? Adiós. ¿Tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias.